Hacer robots en Perú no es nada fácil, ¿no? Hay que dedicarse demasiado, hay que investigar. Mi nombre es Kali, su embajadora de la salud mental. Un robot sería una máquina, un sistema inteligente que tiene un cierto grado de inteligencia, que tiene un cierto grado de autonomía, que quiere decir que bajo una serie de acciones puede tomar unas decisiones, que son decisiones pero preprogramadas. Además tiene lo que se llama grados de libertad. La robótica está presente en todas partes, mayormente en fábricas, y si ya nos vamos a algo más grande, podemos verlo en la NASA, los Roberts, que son astromóviles, también la empresa SpaceX, que podemos ver que tiene sus robots humanoides. Dime, Weirabot, ¿te gustaría ser entrevistado y salir en la televisión? Claro que sí, estoy listo para responder todas tus preguntas con mi encanto robótico especial. Sí, no he visto una película protagonizada por robots que luchan por salvar o conquistar el mundo. Sin embargo, más allá de la ciencia ficción, ya son varias las empresas que presentan robots muy modernos, capaces de ayudar al ser humano en las tareas más difíciles. ¿Cómo le va el Perú en el campo de la robótica? Y la robótica humanoide, se los contamos en Crónicas de Hoy. Dime, ¿me escuchas? Claro que te escucho. A diferencia de algunos humanos distraídos, yo siempre estoy listo para atender tus preguntas. Weirabot es un robot humanoide desarrollado por el especialista peruano en robótica, Nicolás Figueroa. Estudió electrónica en la Universidad Nacional del Callao, y hoy dirige un grupo de investigación que busca crear conocimiento y aportar al desarrollo de la robótica, la ciencia y la tecnología en nuestro país. La robótica ayuda a resolver problemas que están relacionados a desastres, por ejemplo, a actividades que puedan hacer daño a los seres humanos, actividades peligrosas, actividades monótonas. Y si nosotros estamos a la vanguardia de la investigación, nosotros vamos a poder desarrollar esta tecnología. Creo que el Perú también tiene la oportunidad, ya no ser solamente importador o consumidor de tecnología, sino también de poder aportar a nuestro mundo con soluciones tecnológicas. A este creador lo encontramos en el Humanoid Robotic Festival, primer festival de robótica humanoide en el Perú, realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este recinto, científicos, investigadores y estudiantes nos mostraron aquellas máquinas a las que le dedican días y noches enteras. Mi robot se llama Robert CR-1 y empecé desde el año 1999. Hasta hoy día me dedico ya 24 años haciendo robot humanoide. 24 años de investigación, desarrollo, pruebas, ensayo, error. Por eso es el resultado que es un robot humanoide funcional. Ya está terminada de la cintura para arriba. Hasta ahí, para mí estoy contento, estoy muy satisfecho porque le puede faltar dedos, movimiento de dedos. No es importante. Lo más importante es que este robot camine. Este de acá es un robot cuadrúpedo basado en el modelo de Boston Dynamic. Estos robots son usados para exploración en entornos peligrosos. Y este robot fue hecho diseñado desde cero, ya que la información de estos robots es nueva. Implementamos lo que son cámaras y la movilidad coordinada de los motores porque, como pueden ver, no tiene ruedas. Este robot va a entrar en lugares donde las ruedas atascarían o se atorarían y dificultaría la movilidad. Por eso se implementó de cuatro patas y nos da la ventaja de explorar e ingresar. También el tamaño nos permite llevar carga. Víctor es estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Ricardo Palma. Él ha desarrollado este robot perro explorador. Uno de los innovadores proyectos que demuestra el talento emergente entre los jóvenes investigadores que, aún en formación académica, ya dejan huella en el campo de la robótica. Así como los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma han desarrollado estos dos robots de exploración, también han creado este pequeño robot espía del tamaño de un ratón, que funciona con un mando a distancia, un visor y un monitor que está recibiendo en tiempo real las imágenes que son captadas por esta pequeña cámara. Vamos a probarlo. Está avanzando ya hacia su hermano mayor, el robot Robert. Robert está pasando por debajo de las llantas y ahora se dirige hacia el robot sumo. Todo eso lo podemos ver por la cámara que tiene instalada y yo estoy recibiendo las imágenes que este robot espía está registrando. Aulas arriba, futuros ingenieros sanmarquinos y de la Universidad Nacional del Callao, sigilosamente, afinan motores y conexiones en pequeños robots listos para mostrar las capacidades de acuerdo a sus cálculos de programación. Su método, ensayo, error. Los robots son de competencia. Por ejemplo, acá tenemos un robot soccer, que estos robots no compiten solos, necesitan como mínimo tres y están compitiendo tratando de meter una bolita, una pelotita al lado contrario. Tenemos aquí robots sumos, robots seguidores de línea, robots humanoides también. Se empieza primero desde el concepto. Primero hay que saber el objetivo al cual vamos, porque no podemos armar por armar. Tenemos que saber una meta. En este caso mi meta es armar un robot que funcione como un carro, que funcione para jugar fútbol. Entonces, al tener eso claro, por lo menos ya sé qué componentes voy a utilizar. Ya sean motores para que se muevan, las llantas obviamente porque el motor en sí no gira, un cerebro, porque obviamente el robot necesita entender lo que tú le quieres mandar. También se necesitan baterías, porque sin energía eso no va a funcionar, obviamente. Y obviamente un Bluetooth, que en este caso es un componente, el cual lo que hace es que tú lo puedas manejar ya sea con un mando de Play, ya sea con un mando de Xbox, o en mi caso con el mismo celular. Y ahora el robot Blue diseñado acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se va a enfrentar a su oponente Ronaldinho, diseñado en la Universidad Nacional del Callao. El que logra sacar a su oponente fuera del círculo, gana. Lo primero, el saludo de honor. ¡Victoria contundente de Ronaldinho! Y si hablamos de robótica humanoide en el Perú, tenemos que hablar de Cali, un robot que inició su desarrollo en los complicados días de pandemia, con el fin de cuidar la salud mental de quienes, en medio de su aislamiento, no tenían contacto con otras personas. Decidimos juntarnos y desarrollar una propuesta de un robot que pueda servir de intermediario entre un terapeuta que se encuentra en una zona segura, aislada, y pacientes que se encuentran aislados en zonas de cuidados intensivos. El robot tiene diferente tipo de instrumentación de alta tecnología para poder movilizarse de manera autónoma en centros de salud. Son sensores LIDAR, cámaras de profundidad, y algoritmos avanzados que le permiten movilizarse en ambientes complejos. Además, el robot posee distintas pantallas para emular emociones en el rostro, para poder generar movimiento corporal, moviendo los brazos, la cabeza, etc. Estamos en el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Acá, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica participan en proyectos de investigación en robótica. ¿Para qué? Para encontrar soluciones en los campos en los que se requiera. Uno de ellos, el robot Kali en el sector salud. Actualmente nos encontramos en lo que serían reparaciones y rediseños de ciertos componentes para que tengan una mejor implementación para el futuro. El corazón de Kali es esta caja azul, la que se encarga del movimiento y también tanto de la gestualización y el contacto con los seres humanos. Así como el cerebro humano, esta de acá se encarga de poder mandar las órdenes a los músculos, y en este caso serían los motores que se encuentran en la parte de los brazos. Y si usted se está preguntando por qué es importante que se promueva, incentive e investigue en robótica y robótica humanoide en el Perú, los expertos responden. Un robot sería un mecanismo inteligente con cierto grado de autonomía que posee ciertos grados de libertad y pues que su objetivo en sí es ayudar al ser humano para hacer las tareas más difíciles. La importancia de este campo es porque a partir del 2025 nosotros vamos a ver justamente varios robots humanos ya comercializándose en empresas, en industrias, lo cual antes era como algo de ciencia ficción. Empresas internacionales como SpaceX de Elon Musk nos presentan robots ultra avanzados como Ameca o Sofía, automatizados y capaces de interactuar con nosotros gracias a la inteligencia artificial. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. Lo máximo que se ha desarrollado en robótica humanoide, bípeda, a nivel mundial son robots que pueden hacer, en este caso parkour, o sea que pueden darse volteretas, que pueden saltar, que pueden caminar y que pueden agarrar objetos. Todavía no tenemos robots que puedan tomar decisiones propias o que puedan desplazarse por la calle. Si bien en el Perú todavía no se ha logrado ese nivel de desarrollo tecnológico, lo importante, resaltan, es seguir promoviendo este campo de investigación, sobre todo en los más jóvenes, aun cuando los recursos sean limitados. Como sociedad, como Perú, tenemos las condiciones, tenemos personal altamente especializado, investigadores que tienen la experiencia suficiente, laboratorios y grupos, y sobre todo tenemos estudiantes con mucho interés, con mucha capacidad. ¿Dónde compran los insumos para hacer estos robots? Acá en Perú el único lugar, por así decirlo, bueno, donde puedes conseguir más cositas es en Paruro. Se lo conoce como el Giron Paruro y ahí hay varios locales donde consigues, ya sea llantas a menor precio, ya sea motores a menor precio, ya sea impresión 3D, ya sea, no sé, la baquelita. Obviamente hay cositas que no son, no se pueden conseguir lamentablemente en Perú, porque son, no sé, novedosas o tienen que ser importadas. Siempre buscando el precio más cómodo, siempre preguntando en diferentes tiendas para ver quién vende el mejor ato. Amigos de Paruro, si vengan los ingenieros, ellos son los que están desarrollando la tecnología en robótica, así que háganle su descuento, por favor. La idea es que nuestro país no sea solo consumidor de tecnología, sino que también pueda producirla, desarrollar modelos de robots que puedan ser replicados y que aporten con soluciones en los campos donde más se necesita. Incentivar el amor y el interés en la ciencia, en los más pequeños, resulta clave. Fomente el espíritu investigativo, que ellos mismos puedan ver que pueden construirlo, investigarlo aplicando las cuatro C, con desconstruir, contemplar, continuar, y aplicar más que todo en las escuelas. Hay que seguir fomentando el desarrollo de las matemáticas, de las ciencias básicas, físicas, químicas. Finalmente esos van a ser los caminos para resolver los problemas que tenemos y que pueden aportar no solamente a darnos soluciones a nuestras problemáticas locales, sino también en el mundo. Y es que el camino de la ciencia y la tecnología es también, como no, el camino hacia el desarrollo y el crecimiento de nuestro Perú.